Much Tejano Music For For Forastero DJ De la República Americana Así como la Unión Americana David Olivares Y buenas noches Houston, Texas Que bonito ver todos ustedes conmigo esta noche Mientras grabamos nuestro disco en vivo Una selección Y dice Hey! Y que bonito Puro Sabor Ayer Estuve pensando En nuestro cariño Y porque te dejé ir Mi amor Ayer Estuve Llorando Por tus lindos besos Esos besos que extraño Mi amor Y te lo pido Ven, ven Y te lo pido Regresa amor Y te lo pido Por favor Que regreses a mi lado Y te lo pido Ven, ven Y te lo pido Regresa amor Y te lo pido Por favor Que regreses a mi lado Y te lo pido Y te lo pido Y te lo pido Ven, ven, ven Y te lo pido Regresa amor Y te lo pido Por favor Que regreses a mi lado Y te lo pido Y te lo pido Y te lo pido Y te lo pido En nuestro cariño En nuestro cariño Y porque te dejé ir Mi amor Ayer Ayer Estuve llorando Por tus lindos besos Esos besos que extraño Mi amor Y te lo pido Ven, ven A ver, ayúdame Y te lo pido Que regreses a mi lado Por favor Que regreses a mi lado Y te lo pido Ven, ven Y te lo pido Que regreses a mi lado Y te lo pido Que regreses a mi lado Y te lo pido Y te lo pido Ven, ven Y te lo pido Y te lo pido Regresa amor Y te lo pido Por favor Que regreses a mi lado Y te lo pido Ven, ven Y te lo pido Por favor Y te lo pido Regresa mi amor Que regreses a mi amor A mi amor Aquí a mi lado Oh, 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 oh Y esos palos se ríen Y que bonito es ser Y te lo pido Ven, ven Ven a mi lado Y te lo pido Ven, ven Ven a mi lado Y te lo pido, ven, ven